Bueno que lo que mi gente soy Osdi, que es lo que hay, que lo que, que tal estas para la gente que no es de RD Hoy le traigo una aventura diferente a lo que son mis comentarios Voy a ir al parque de navidad, el parque que esta en Torrejón de Ardós Porque lo voy a hacer, porque se me parece bastante al parque de las luces de Santo Domingo Que también le decimos el parque de navidad Así que súmate esta aventura, sin mas preámbulo, gracias ¡Gracias! 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 Aquí me encontré el corillo A ver corillo que lo tengo ustedes ¿Que hace aquí? ¡Activo! 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 ¡Go! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! Como veran aquí me encontré un corillo Están dando el real apoyo Como debe de ser, así lo hace ¡Hey! ¡Al fuego! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Ponte pa' mi 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 dos años que no vivimos la Navidad y es bueno que la iniciativa que ha tenido el ayuntamiento con esto lo hagan vuelto a traer. Ya ustedes saben, les deseo lo mejor, un fuerte abrazo a los que me quieren y Dios bendiga a los que me insultan y me odian. Ya ustedes saben, dale, cuida todo.